Hay conmoción en Corea. Hoy Corea no duerme. Tragedia total. La cifra de víctimas se está actualizando todo el tiempo. En el momento de hacer este video se está hablando de 149 muertos y decenas de heridos. Algunos en estado muy grave. La mayoría son jóvenes, de 10 a 20 años, adolescentes. Pero voy a ir actualizándoles. Ocurrió en la zona del Hotel Hamilton de Itaewon. Era el festejo por Halloween. La primera vez que no se requería el uso de máscaras de manera obligatoria. Entonces había mucha gente, mucha efervescencia, especialmente de la juventud. Se está hablando de unas 100.000 personas según los últimos reportes. Pero aún no tenemos definiciones porque esto está sucediendo ahora. Y todo se está basando en relatos de testigos principalmente. La policía, los médicos y los bomberos están totalmente concentrados y abocados en salvar vidas. Muchos canales se están transmitiendo en vivo con las últimas novedades. Y todo parece haber ocurrido a eso de las 10 y 20 de la noche, según las últimas notas periodísticas. De pronto aparecieron las primeras personas que cayeron al piso. Y empezaban a tener dificultad para respirar. Y bueno, las personas que estaban en los alrededores le comenzaron a hacer RCP. Luego, según los testigos, empezaron a multiplicarse más personas en el piso que se desplomaban. Y de pronto todo el piso de la zona se llenó de cuerpos. Obviamente se acercaron todos los médicos que estaban casualmente en la zona. Y los mismos civiles se sumaron para ayudar a las víctimas aún sin entender exactamente qué había pasado. Civiles, bomberos, policías, médicos haciendo RCP hasta una hora con la desesperación de salvar a estas víctimas. Las primeras versiones hablan de aplastamiento, de concentración de gente, de estampida. Que la caída de unos generó un efecto dominó. Y que, como había tanta gente, era muy difícil acceder en un principio a las víctimas. Algunos testigos decían que estuvieron como 20 minutos sin poder movilizarse. Pero muchos se preguntan si eso podría producir semejante tragedia. Las autoridades dijeron que no hubo denuncias, por el momento, de escape de gas o de explosión. Así que seguramente están en plena investigación de las causas. Lo que sí el gobierno ha elevado en máxima alerta la situación, convocando a todos los bomberos del país. Entre policías y bomberos habría más de 2.200 efectivos en más de 230 vehículos. Y básicamente, como todo está en desarrollo, las noticias receptan entrevistas de testigos. Hay mucha confusión. Así que también apelo, Jinichingos, a su comprensión de que esto es noticia completamente en desarrollo. Probablemente vaya actualizando en cualquier momento. Lo cierto es que los testigos hablan de horror. Nunca visto en Corea. Amigos que agarraban la mano de las víctimas y les decían que aguantaran, que no mueran. Realmente un horror. Algo que decía en un testimonio un médico que estuvo en la zona es que muchas de las víctimas eran mujeres y que no estaban con mucho abrigo, pese al tiempo que está un poco fresco. Por lo que intuía que tal vez podría haber sido que salieron de un lugar cerrado. Que tenían muchas de las víctimas sangre en la nariz y en la boca, la cara pálida y la panza, el abdomen hinchado. Bueno, son solo descripciones por este momento. Aún no tenemos conclusiones de las autoridades. La gente empezó a recibir alertas en sus celulares indicando que no se acerquen a la zona de Itaewon. También algunos testigos relataban que entre las personas afectadas habían extranjeros. Los últimos reportes hablan de dos muertos de extranjeros y varios heridos. Los ciudadanos están en proceso de realizar las denuncias en caso de que algún familiar no haya regresado aún a sus casas. Y las autoridades están en proceso de identificación de las víctimas ya que varias no llevaban consigo los celulares y sus documentos de identificación. Todo esto, obviamente, está siendo objeto de investigación. Les informo esto por ahora, pero por supuesto, como les decía, esto está en proceso y los voy a mantener actualizados. Muchas gracias por estar ahí.